Bien chicos, el vídeo va a estar dividido en dos partes. La primera parte, os la explico, primero una parte y luego os explicaré la segunda parte, ¿ok? Muy bien, en la primera vamos a hacer ejercicios de fuerza general, vamos a trabajar ejercicios globales, ¿ok? Esta primera parte está compuesta por tres ejercicios, por flexiones, por abdominales y por sentadillas, o squats, ¿ok? Estas dos posiciones, rodillas apoyadas en suelo o cadera hacia arriba, rodillas arriba, flexiono codos, extiendo codos, con rodillas en suelo lo mismo, flexiono y extiendo. Ahí tienes la flexión, primer ejercicio básico. Segundo ejercicio básico de hoy, sentadilla o squat, piernas abiertas a la altura de los hombros, brazos hacia adelante, flexionamos rodillas a ángulo de 90 grados, elevamos hacia la extensión total, flexiono y extiendo. ¿Ok? Tercer ejercicio básico, nos centraremos en las abdominales y esas abdominales van a ser de la parte inferior, un roll-up. Así que, nos tumbaremos, suelo, manos apoyadas paralelas a nuestro cuerpo y elevo la cadera, bajo la cadera, elevo la cadera, bajo la cadera, ¿ok? Muy bien, chicos, aquí, con esto, tendríamos la primera parte del vídeo. ¿Qué vamos a trabajar? Las flexiones, ojo, que son bastantes series, son un total de 100 repeticiones, 10 series de 10 repeticiones. Las abdominales, 5 series de 20 repeticiones y la parte del squat, exactamente igual que las abdominales, 5 series de 20 repeticiones. Vamos a descansar 10 segundos entre cada serie y vamos a descansar entre 35 y 45 segundos entre cambio de ejercicios. ¿Ok? Así que, chicos, ahí tenemos la primera parte de nuestro entreno, la parte general. Esta segunda parte está formada por ejercicios mucho más específicos, ejercicios donde trabajaremos mucho nuestra capacidad cardiovascular. Aquí vamos a trabajar en superserie. Hay 6 ejercicios y vamos a dividirlos en 2, 2 y 2. Primer ejercicio, nos vamos con lunge, una pierna adelantada, la otra atrasada, brazos hacia adelante, flexiono y extiendo, flexiono y extiendo. Cambio de pierna, exactamente lo mismo, flexión, extensión, flexión y extensión. Muy bien, este ejercicio lo vamos a superseriear con un barpi. Barpi, no haremos flexión porque ya le hemos hecho la parte principal del ejercicio. Así que simplemente el barpi, lo que vamos a hacer, colocación de perfil, creo que lo veis bien, pierna atrás, pierna atrás, para no impactar, desde aquí saltito adelante y salto hacia arriba. ¿Ok? Repito, bajo, bajo, salto, arriba. Ok, esta sería la primera superserie, el lunge con el barpi. Segunda superserie, vamos con el climbing mountain. Posición sencilla. Colocamos las manos hacia adelante, el peso cae hacia los hombros, una pierna adelantada, la otra atrasada y cambios de pierna. Voy cambiando, una adelante, otra atrás. Ok, ahí tienes el primer ejercicio de la segunda serie. Y este lo vamos a combinar con jumping jack. Fácil. Desde esta posición, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Ok, ahí tienes montada la segunda superserie. Y vamos a por la tercera superserie de esta parte más específica del entreno. Empezamos con commanders. Es sencillo. Coloco las dos manos en el suelo, elevo la cadera, brazo, brazo, bajo, bajo, arriba, y arriba. Bajamos, bajamos, arriba, y arriba. Ok. Este commander lo vamos a mezclar con nuestro frog squat. ¿Vale? Salto de rano. Desde aquí, manos adelante, flexiono, arriba, 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 arriba. ¡Guapa! Ahí lo tienes. Si te das cuenta, tenemos tres ejercicios, en total seis, pero tres superseries. Muy bien. ¿Cómo vamos a trabajar la superserie? Muy sencilla. Vamos a trabajar de cada uno de ellos diez repeticiones. Diez repeticiones de uno, diez del otro. Ahí tienes la superserie. Vamos a descansar diez segundos entre cada uno de los ejercicios dentro de la superserie. Y vamos a descansar entre treinta y cuarenta y cinco segundos para acabar la superserie. Muy bien. De aquí, vamos a hacer entre cuatro y cinco vueltas. ¿Ok, chicos? De cada una de las superseries. ¿Sí? De las de dos. 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 Sumando, en total. Si te das cuenta, haciendo el vídeo, ya estoy un poco jadeado porque es un ejercicio que requiere mucho ejercicio cardiovascular. ¿Sí, chicos? Bueno, pues este es el entreno de hoy. Espero que estéis bien. Espero que estemos un poquito más cerca del final de este confinamiento. Y espero que todo vaya bien. Nos quedamos en casa y seguimos con nuestros vídeos. Un abrazo fuerte. ¡Chao, chao! Un abrazo fuerte.